Y los dejo en la voz y la guitarra de Gustavo Roja. Un aplauso. En la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños, cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias. Porque puedo darme cuenta de tu amor. Señor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre. Y por siempre, te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante. En la risa de un niño por la calle. O en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? Si están las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría. De saber que hay un mañana cada día. Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Sí. Gracias por ver el video.